No es necesariamente el ejemplo del mejor atleta que se pueda tener, porque pues era muy vicioso, le encantaba la bebida, pero pues tenía unas cualidades impresionantes, él empezó como boxeador aficionado en los guantes de oro de la arena Coliseo, es decir, una vez, por ejemplo, con la mandíbula fracturada, noqueó su rival y ganó el torneo, este era un torneo que se hacía en la arena Coliseo, precisamente para descubrir nuevos boxeadores ya que no figuraban, y su debut profesional, que fue en 1965, se enfrentó a Isidro Sotelo, al que derrotó con un knockout en solo el primer round, o sea, menos de un minuto le duró el bate. A partir de esta pelea tuvo 50 victorias consecutivas, hasta que en 1970 perdió por primera vez contra Chucho Castillo, ganó el campeonato mundial de peso gallo en 1969 contra el australiano Lionel Rose, y 10 años después el periodista Ricardo Garibay escribió un gran libro de crónica que es como la escuela de los libros de crónica deportiva, que se llama Las Glorias del Púas, que se publicó hasta 1984. Es una muy mala adaptación cinematográfica, pero este libro es poesía pura, escrito con el lenguaje coloquial en el que habla precisamente Rubén Olivares, digo habla porque ahí anda todavía, nació en el 47, todavía vive, y es un tipo súper divertido, súper ameno, súper accesible. Oye, también estos deportistas que eran muy desorganizados, luego se les señala así, como que las fortunas que hicieron y demás no les duraron lo que pensaban, era otra mentalidad. Sí, de hecho, sí, sí, claro, él fue muy despilfarrado, pues se dice que su manager lo explotó y lo transó todo lo que quiso, y lo interesante es que él nunca perdió esta fabilidad, eran famosas sus entrevistas con Jacobo Zabludowsky, Jacobo Zabludowsky siempre le decía, oiga, ¿y usted no se siente mal de despilfarrar tanto dinero en fiestas, en alcohol, en mujeres? Y le respondía el pueblo, varias veces le respondía, pero en una ocasión le respondió, cuando me muera quiero que lleven mi féretro en la calle con dos agujeros a los lados, o sea, para que salgan mis brazos, ¿y eso para qué? Pues para que vean que no me llevo nada, ¿no? Está bueno, hasta los polivoces lo imitaban mucho, ¿no? Sí, claro, sí, sí, y no había mucho que hacerle, casi casi decían literal las frases que él decía en la vida real, porque era muy divertido, era un tipo súper afable, bueno, es un tipo súper afable, y si nos están escuchando, un gran saludo, porque es un gran, gran ídolo y un ícono del boxeo mexicano. El Pugas Olivares. ¿Sí te tocó Elena hoy? No, saben que no, pero bueno, no soy su mercado. Muchas gracias, Carlos Bautista. Gracias a ustedes.